Quiero agradecer primero a ambos gobernadores y al presidente de la federación por permitirnos jugar en las provincias y en nuestro país. Para nosotros una clasificación al mundial es muy importante, hacerla en casa tiene ese valor, ese plus que nos va a ayudar muchísimo. Nada, tenemos mucha expectativa, ese es el objetivo del año, así que bueno, con la World League y los torneos que nos quedan, vamos a tratar de llegar de la mejor manera y cumplir este gran paso que es llegar a otro mundial y nada, disfrutarlo, ojalá que la gente pueda disfrutar, nuestra familia y todos nosotros de dos provincias maravillosas, de las cuales yo formo parte de una y un poco de la otra, así que nada, gracias y ojalá que sea un grandísimo espectáculo. Gracias por ver el video.